Estamos con Marco Enriquez, mi nombre acá en el estudio. Marco, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Sonrisas de candidato. Buenas noches. Así parece. El rating más raro de la historia porque estamos con el partido al mismo tiempo aquí en el debate. Pero nos va a ir bien porque ayer el date presidencial que fue bien aburrido tuvo gran rating. Habla muy bien de los compatriotas. Mira, si fuera por los Twitter estaríamos de ganadores. Una cantidad de Twitter impresionante. Pero además, ya hicimos el ejercicio el viernes pasado y no creas esto del fútbol. No, no, no. Además este es un canal muy especial. De hecho, ahora me dicen que nos está yendo bien, así que aprovechemos. Yo lo voy a echar a perder. Yo voy a descargar de echar a perder este gran programa. No digas eso. No digas eso. Gran programa.